hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro nuevo vídeo tutorial en donde les vamos a mostrar cómo se le hace la limpieza a una lavadora de engine turbo de un lavado poderoso pero lo que es la smart inverter así es amigos esta lavadora que tenemos aquí a continuación pues ya tiene año y medio que la acaban de comprar son de las recientes de LG la cual tiene smart inverter y tiene la capacidad de 19 kilogramos bueno qué es lo que pasa nos contactaron aquí al canal para poder checar este tipo de lavadora ya que pues este ya empezó a lo que es manchar la ropa al momento de estar lavando pues lógicamente que sale la ropa un poquito manchada con lo que es muy entonces nos contactaron nos dijeron que qué es lo que estaba pasando y pues fuimos a la localidad aquí cerquita es lo que es en jalatlaco para poder checar este problema ya estuvimos checando y resulta que pues este el usuario cuando compró la lavadora y empezó a trabajar con ella duró año y medio trabajándola pero nunca le dio mantenimiento a lo que son los filtros pues dice amigos esa falta de mantenimiento a lo que son los filtros que es algo pues primordial de la lavadora lo que viene en el manual pues hay veces que nosotros no hacemos este uso de lo que es nuestro manual y pues omitimos esos pasos los cuales pues es un es un detalle que nos llega a pasar a varios y así la dejamos que lave que lave que lave y en ese aspecto lo que va a hacer es de que se atascan los filtros a otra papelusa y así siguen lavando y es y empiezan a desprender toda esa mugre y se empiezan a pegar a lo que son las las ropas sí y otra de las cuestiones quieren ver un vistazo quieren echar un vistazo para que vean cómo está este es vamos a abrir nuestra tapadera vamos a sacar un filtro y fíjense nada más cómo está este filtro y así es como ha estado trabajando desde que se llenó y se atascó así ha venido trabajando y en las bases pues está lleno de mugre sí donde las ponemos ahí se quedó todo y todo esto se va desprendiendo poco a poco sí y se va pegando se va pegando entonces todo esto es lo que tenemos que limpiar normalmente este tipo de lavadoras se le hace el mantenimiento cada cuando están nuevas a los dos años dos años y medio se le hace un mantenimiento incluso hasta los tres años se le hace un mantenimiento profundo se desarma toda para empezar a trabajarlas de esta manera este por qué porque se les da primero el mantenimiento de los filtros les vamos sacando lo que es la mugre y todo eso y esta misma lavadora tiene lo que es una función de la de limpieza de tambor pero hay veces esa limpieza nada más es para que vaya quitando a grandes rasgos lo que se le va pegando no la limpia completamente toda porque nada más es agua combinada con algunos jabones y lo único que hace es remover las pelusas más las que se sueltan más no y en este aspecto como todo esto ya está impregnado dentro de la tina pues tenemos que hacer un lavado este con se llama más profundo desarmar la tina lavarla por fuera volver a meter todo y así darle mantenimiento a lo que son las atrapapeluzas y todo lo demás ok bueno amigos pues vamos a checar cómo se desarma esta lavadora y cómo darle mantenimiento para poder así hacer que quede de manera correcta en estos aspectos ya después de aquí se le va a decir al usuario que cada 15 20 días se le dé mantenimiento a lo que son los filtros para que así vayamos limpiando lo de todas esas imperfecciones de mugre ok y también pues te invito aquí al canal por si tú tienes una lavadora de estas quieres ya tienes este mismo problema y quieres darle mantenimiento aquí en el canal se lo podemos dar en estos aspectos si tú no tienes tiempo para hacerlo nosotros nos hacemos el tiempo para ir a hacerte el servicio de tu lavadora y estamos aquí en el área de jalatlaco estamos en santiago almoloya y así en los alrededores de aquí del estado de méxico pero también podemos operar en la ciudad de méxico así es amigos en la cdmx la podemos operar por aquellas personas que estén por allá y que no tengan tiempo pues aquí en mi este canal de youtube en la cabecera tenemos lo que es nuestro este página de facebook en donde tú puedes ingresar y ahí nos puedes mandar este algunas este preguntas como hacerte una cotización de cuánto te cobramos por ir a hacerte lo que es el lavado de lo que es la lavadora en estos aspectos checa nos comentas y empezamos a ver si hacemos trato vamos a tu casa para poder así llevarla hacerle su mantenimiento y también igual les voy a dejar un link aquí al término de este o acá arribita para que ustedes vayan a checar ese vídeo en donde ya hicimos lo que son operaciones en la ciudad de méxico en la cual una cliente quedó muy satisfecha con el trabajo que le hicimos ok bueno amigos no se hable más y vamos a ver cómo se desarma esta lavadora para poder así darle mantenimiento a la smart inverter ok bueno amigos vamos con el vídeo ok miren pues antes que nada antes de pasar fíjense nada más vamos a checar nada más así a grandes rasgos cómo está vamos a quitar esto y fíjense cómo está totalmente sucio y así así se encuentran entonces todo este sedimento se va metiendo por dentro y se va pegando a lo que es la base no ese es por falta de mantenimiento a lo que son los filtros está el otro fíjense nada más cómo está fíjense aquí si hay que desarmar todo para poder así checar las bases ahí está entonces pues manos a la obra vamos a desarmar la lavadora para poder así empezar a trabajar y darle su mantenimiento completo y 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 hola qué tal amigos como podemos ver ya está desarmada lo que es la tina completa y pues aquí vemos como ya todo está lleno de lo que es este suciedad por dentro de todo lo que es Pues lógicamente La pelusa Fíjense nada más como está por dentro Todo lo que se llega a Todo lo que se llega a acumular dentro De lo que son las bases de los atrapapelusas Todo esto es algo que luego a veces nos llega A ensuciar la ropa En estos aspectos Entonces aquí tenemos Las bases Y es por eso que luego a veces se les tiene que dar mantenimiento profundo Fíjense nada más esta base Como por no haberle dado lo que es mantenimiento Así se quedó Si todo esto es pelusa Con jabón Y así residuos que se van quedando Y fíjense por dentro Aunque tenga un sello aquí Para que vaya sellando completamente Aún así es imposible Que llegue a sellar Y la basura Lo que es el sedimento Se llega a atascar aquí Todo eso el día de mañana Llega a empezar A lo que es Este ensuciar la ropa Entonces hay que hacerle mantenimiento Hay que lavar todo esto Lo cual pues Son las bases completas ¿No? Se lavan completamente Y se vuelven a colocar De manera correcta Lo cual pues vamos a ver Es lo que vamos a hacer Vamos a A lavar todo Ya en cuanto esté lavado Completamente Ahora si vamos a empezar El armado Para que vean Como es el mantenimiento Profundo En este tipo de lavadoras Las cuales pues ya hemos Sacado videos También de otras lavadoras Como lo que es Este La DAEVO Y la otra LG Turbo Drum La cual tenemos aquí en el canal Y las dos se las vamos a dejar Aquí en la descripción del video Para que vean como Se ensucian Este tipo de lavadoras Por dentro Al momento de que pasan Lo que son los años Y hay que darles Mantenimiento profundo ¿Ok? Bueno pues suscríbanse al canal ¿Si? Activen la campanita De notificaciones Para que así les hagamos Llegar ese tipo de videos Que les van a ayudar Y para que ustedes puedan ver Qué tipo de trabajo Nosotros realizamos aquí En lo que es el canal Entonces ya saben Si quieren alguna cotización Y todo eso Allí en mi página De Facebook Donde está la cabecera del canal Ahí me pueden contactar Para poder Checar si quieren un servicio De estos Pues vemos el área Donde estás Y te hacemos una cotización Para que así Nosotros podamos ir a llegar A hacer este tipo de trabajos Que estás viendo En estos momentos ¿Ok? Bueno pues este Ahí está todo Fíjense Vamos a darle una Vuelta ¿Si? Así es como se desarma Este es el aro de agua ¿Si? El cual está aquí Y estas son las piezas Que quitamos Lo cual todo se va a lavar Para que así se mantenga De manera correcta Ya que todo el sedimento De todo lo que es Este Los jabones Todo lo que se va quedando Pues lógicamente Que se tiene que lavar Fíjense por debajo de aquí De lo que es la La lavadora Tiene así como jaboncillo Y todo eso Todo está sucio Y hay que lavar Hay que limpiar todo eso Para que quede nuevamente Completo Y aquí pues Nuestra tina Fíjense como se está pegando Lo que es La mugre Y eso se llega A acumular El día de mañana Todo esto Todo esto es lo que Nos va ensuciando Entonces vamos a dejar Todo bien limpio Para que vean ustedes Y para que chequen Todo ese detalle Aquí también Lo que es El plato giratorio Pues que está nuevo Se ve en el centro Que está nuevecito Y nada más Hay que darle una lavada Para que así Se salga todo Lo mugroso que está Fíjense nada más Para que vean Como está de sucio Por dentro Entonces Así es amigos Vamos a hacerle Mantenimiento completo Y ya cuando esté Para armar Volvemos para armar Completamente Y así es Nuestro trabajo En estos aspectos Hola que tal amigos Pues ya está Ya regresamos En este corte En lo cual pues Ya tenemos Lo que son todas Las piezas Completamente limpias Para que ya Puedamos volver A ensamblar Todo lo que es Nuestra lavadora En estos aspectos Ok Fíjense nada más Ya quedó Completamente Reluciente De limpio En todo aspecto Para que así ya Nuevamente Volvamos a armar En estos aspectos Las bases Que estaban Todas mugrosas Si Ya están Completamente limpias Sin ningún Ven Y así es como Nosotros realizamos Nuestros trabajos Aquí en el canal De todo un poco Y en el canal De todo un poco 0.2 Como podemos ver Aquí Se habían dado cuenta De como estaba De sucio Si Los atrapapelusa Y ahora ya Quedaron impecables Bien limpiecitos Para que así Vuelvan a trabajar De manera Correcta Ok Sale Todo bien limpiecito Ya Para que no haya Ningún problema Ok Pues vamos a empezar Al armado Para que Podamos checar Y para que Podamos ver Que es rápido Nuevamente Vamos a armar Nuestra lavadora Ok Bueno Bueno Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!